Una vez que tú tengas creada tu cuenta en Incruises Pay, lo único que tienes que hacer va a ser pinchar en el botón donde dice solicitar tarjeta y vamos a continuar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal. En este corto video quiero mostrarte cómo tú vas a poder solicitar la tarjeta Visa de la compañía Incruises. Si tú eres una persona que está trabajando con esta compañía, está viajando a mitad de precio, está viajando completamente gratis y ganando dinero como lo estamos haciendo nosotros, este video es para ti porque en este video te voy a enseñar paso a paso a cómo poder solicitar esta increíble tarjeta, ya que es una tarjeta que estoy seguro que te va a encantar. Así que si quieres saber cómo poder hacerlo paso a paso, ya sabes lo que tienes que hacer. Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Antes de comenzar, quiero comentarte, si tú eres una persona que de repente está interesada en formar parte de esta compañía, estamos buscando solo un equipo de 30 personas que realmente estén comprometidas en desarrollar este negocio con esta compañía, ya que se les va a dar el máximo apoyo para que estas personas, como mínimo, este 2018 puedan viajar gratis y comiencen a generar ingresos con esta compañía. Ya que actualmente yo creo que no hay ningún otro proyecto que sea tan bueno a comparación de este y este es uno de los que más futuro tiene. Así que no desaprovechen esta oportunidad, ya saben, estamos buscando 30 personas y si tú quieres ser parte de una de esas 30 personas, que como mínimo pueda viajar gratis este 2018, ya sabes, aquí abajo tienes todos mis contactos para ponerte en contacto conmigo. Una vez dicho todo eso, lo primero que tienen que hacer todos ustedes, las personas que ya están desarrollando este negocio, va a ser dirigirse a la página principal de Incruises. Obviamente imagino que ya tú tienes tu cuenta en esta compañía, por lo cual lo único que vamos a hacer va a ser iniciar sesión en nuestra cuenta. Vamos a pinchar en Login, vamos a pinchar en Iniciar Sesión y lo único que vamos a hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Incruises. Como puedes ver, yo tengo 500 dólares para poder irme de crucero y actualmente tengo cero dinero, ya que lo acabo de retirar a la cartera de Incruises para poder solicitar la tarjeta de Incruises que nos mandan hasta la puerta de nuestra casa. La verdad que la tarjeta está realmente increíble, la vas a ver más adelante, así que no te la pierdas. Una vez que tú consigas tu primer pago en Incruises de 50 dólares, lo único que vas a hacer va a ser dirigirte a la pestaña de pagos. En esta opción vas a dirigirte a la pestaña de mi cartera, pinchas en abrir y aquí tienes diversas opciones para poder solicitar y cobrar todo tu dinero que vas a ganar con la compañía. Lo puedes retirar directamente a tu cuenta de Payoneer, lo puedes retirar directamente a Hyper Wallet y a ePayments. Yo actualmente tengo la tarjeta Payoneer de la compañía de Incruises que no sé dónde está, si no me equivoco es esta de aquí. Esta es la tarjeta Payoneer que me envió la compañía de Incruises, lo pueden ver. Así que con esta tarjeta yo estuve retirando todos los ingresos que generé con esta compañía en cualquier cajero más cerca del mundo. Pero actualmente han sacado su propia tarjeta, una tarjeta Visa que te van a mandar directamente hasta tu casa una vez que tú tengas un saldo de 50 dólares. Cuando tú tengas tu primer pago en la compañía de Incruises, lo único que tú tienes que hacer va a ser retirar todos esos fondos utilizando la billetera de Hyper Wallet. Así que simplemente transfiere 50 dólares a tu cuenta de Hyper Wallet y tu cuenta va a ser creada automáticamente. Te van a enviar un correo electrónico como el que te voy a mostrar a continuación que dice lo siguiente. Nos dice, has recibido un pago de Incruises Pay, se requiere activación. Lo único que tú tienes que hacer es activar tu cuenta, te vas a crear tu cuenta en Hyper Wallet y ya tendrías tu cuenta creada. Una vez que tú tengas tu cuenta creada vas a poder iniciar sesión para poder solicitar tu tarjeta y poder retirar todo tu dinero en cualquier cajero Visa o utilizarlo comprando en cualquier establecimiento Visa del mundo. Yo ya tengo mi cuenta creada así que crearse y activar la cuenta es algo realmente sencillo, no tiene ningún misterio. Vamos a pincharle en la opción de iniciar sesión para poder mostrarles cómo es la billetera de Incruises por dentro y cómo poder solicitar la tarjeta completamente gratis paso a paso. Como pueden ver ya acabo de iniciar sesión en la billetera de Incruises y actualmente tengo 48.25 dólares, ya que este dinero lo solicité para poder solicitar esa tarjeta como ustedes pueden ver en pantalla. Esta es la tarjeta que te va a llegar directamente hasta tu casa, si tú deseas lo puedes solicitar completamente gratis o si deseas el envío rápido que te va a costar 50 dólares, simplemente solicitas el envío rápido y te llega en 10 días. En este video yo les voy a enseñar a cómo poder solicitar la tarjeta con un envío normal, o sea gratuito, para que lo puedan ver paso a paso. Una vez que tú tengas creada tu cuenta en Incruises Pay, lo único que tienes que hacer va a ser pinchar en el botón donde dice solicitar tarjeta y vamos a continuar. Aquí tenemos que seleccionar seleccione país y moneda. Vamos a seleccionar el país de Perú, que es el país donde yo me encuentro en estos momentos. Vamos a seleccionar dólares que ya viene seleccionado por defecto, vamos a pinchar en continuar y lo siguiente que tenemos que hacer es completar unos datos sumamente sencillos. Aquí nos dice la tarjeta prepagada, elige la tarjeta de tu preferencia, tarjeta de prepago física o la tarjeta prepago virtual. Tú puedes utilizar cualquiera de estas dos tarjetas. Si tú eliges la tarjeta prepago virtual, puedes comprar por internet utilizando todo el dinero de Incruises Pay. Pero en estos momentos yo voy a seleccionar la tarjeta física, porque es la tarjeta con la cual yo voy a retirar todo el dinero de esta compañía en cualquier cajero Visa y Mastercard. Además que la tarjeta está muy pero muy guapa, como todos ustedes lo pueden ver. Aquí nos dice lo siguiente, envío internacional de 4 a 6 semanas, que eso es de un mes a un mes y medio aproximadamente, es totalmente gratis. O sea, no nos cuesta absolutamente nada y la entrega rápida sí que nos va a costar 50 dólares y demora de 10 a 12 días hábiles. Así que eso es más que nada elección de cada uno de ustedes. Yo voy a seleccionar el envío internacional normal, porque no tengo prisa en que me llegue esta tarjeta. Vamos a seleccionar aquí todos nuestros datos para que nos manden la tarjeta hasta la puerta de nuestra casa. Aquí tenemos nuestro nombre, el apellido, nuestro número de celular, tenemos también la fecha de nacimiento, luego tenemos que seleccionar el país, el estado, provincia y muy importante tenemos que seleccionar la dirección de nuestra casa. Si tú te equivocas al momento de poner la dirección de tu casa, quiero comentarte que la tarjeta posiblemente no te llegue. Por eso es muy importante poner la dirección correcta de tu casa para que te manden esta tarjeta directamente hasta la puerta de tu casa. Yo ya he solicitado un montón de tarjetas, sobre todo Payoneer y de otras compañías y absolutamente nunca he tenido problemas con los envíos y todas las tarjetas me han llegado. Y esta no va a ser la excepción. Así que seleccionamos aquí la dirección de nuestra casa, la ciudad y el código postal. Que si tú no sabes cuál es el código postal, es realmente fácil de conseguirlo. Pones en Google un ejemplo, código postal de la ciudad que tú estás buscando. En este caso yo me encuentro en la ciudad de Huancayo y busco de esta manera. Código postal de Huancayo y aquí me sale el código postal. Es sumamente sencillo de poder conseguirlo y tú lo puedes hacer de la misma manera. Una vez rellenado todos los datos, vamos a pinchar en continuar y por último tenemos que confirmar unos datos. Nos dice lo siguiente, tarjeta prepagada, confirme su dirección. Aquí me pone mi nombre y mi apellido, la fecha de mi cumpleaños. Luego me dice información domiciliaria. En información domiciliaria obviamente tiene que ir la dirección de tu casa correcta y tienes que verificar que estos datos estén correctos para que así te llegue la tarjeta y sea 100% seguro. Una vez verificado todos estos datos, vamos a pinchar en confirmar y automáticamente ya tenemos la orden lista. Llega aproximadamente un mes a un mes y medio. Como pueden ver aquí tenemos la tarjeta que nos han mandado y lo único que tengo que hacer yo es esperar de uno a un mes y medio a que me llegue la tarjeta directamente a la puerta de mi casa. Como pueden ver aquí me dice lo siguiente, su tarjeta prepago ha sido solicitada. Por favor active su tarjeta cuando la reciba. Lo único que tengo que hacer es esperar a que lleve la tarjeta. Voy a pinchar en el botón de activar, activo la tarjeta y ya podría disponer de todo el dinero que voy a generar en Incruises y poder retirarlo en cualquier cajero pizza o Mastercard del mundo o directamente transferirlo a mi cuenta bancaria. Así que ya saben como poder solicitar su tarjeta de Incruises. Es algo realmente sencillo que estoy seguro que esto va a ayudar a muchas personas que están trabajando en esta compañía. Así que si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes de dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y eso sería todo por este video. Obviamente cuando me llegue la tarjeta a mi casa, voy a hacer una review mostrándoles cómo es la tarjeta. Como ustedes han podido ver, es una tarjeta realmente guapa, realmente increíble. Que tiene de fondo un crucero que obviamente es a lo que nosotros nos dedicamos, a viajar por menos, viajar gratis y ganar dinero. Y por último, si tú quieres formar parte de esta compañía, obtener esta tarjeta, aquí abajo te dejo todos los datos de contacto para que lo puedas obtener y para que puedas iniciar en nuestro equipo. Así que eso sería todo por este video, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.